Bueno, pero no solo las verificaciones, el gobierno de la Ciudad de México autorizó la reapertura de varias actividades que en un principio no estaban contempladas en el semáforo naranja, que es en el que estamos. Las actividades permitidas desde esta semana con restricciones son, a partir de hoy, bares, antros, jardines y salones de fiesta, pero ojo, siempre y cuando modifiquen su giro mercantil para operar como restaurantes con las debidas restricciones. Podrán abrir de 7 de la mañana a 10 de la noche con un aforo de 30%. A partir de hoy también podrán abrir albercas techadas con 30% de ocupación y, por supuesto, las albercas al aire libre. Desde mañana tienen permitido reabrir museos con el 30% de aforo y a partir del miércoles podrán empezar a funcionar cines también con el 30% de aforo.